Feliz Navidad 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 Y en el año nuevo deseo felicidad Madrecita linda, te interés mi adoración Por eso a mi vieja le repito esta canción También a mi novia yo le canto en Navidad Y en el año nuevo deseo felicidad En Navidad, en Navidad Y en el año nuevo deseo felicidad En Navidad, en Navidad Y en el año nuevo deseo felicidad En Navidad, en Navidad Y en el año nuevo deseo felicidad En Navidad, feliz Navidad Inventó un sueño nuevo En Navidad, en el año nuevo deseo felicidad